En pintura entera necesito que tenga su creatividad, no es solamente de venir a agarrar un fosforito y ponerlo ahí donde yo quiero, no, sino que vamos a tener una base, y la base va a ser de color dorado, pero yo esa la voy a ir haciendo, la línea del centro, para que ustedes tengan una línea, bueno, entonces necesito que solamente me digan en donde la quieren, acuérdense que hay que dejar el espacio para hacerle la orilla al limpiador, o cepilleta, no sé qué, o individual, no sé qué nos lo van a tomar, ahorita, pero sí le tenemos que poner un nombre, ya, ¿qué quieren? ¿individual, cepilleta o...? Centro de mesa, ¿sí? Entonces vamos a llegar al centro de mesa, háganme el favor de verificar ahí cómo está su tela y cuánto espacio le van a dejar, y me dicen en donde le hago las limpiadoras, ¿sí? ios, así nos va a ir, eh, por eso Cinevera es un duro comor, y si, por eso hay más o menos aquí, entonces no sé qué es qué es eso, ahí nos da, ya, ¿verdad? Gracias. 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 Ahorita voy con ustedes, ¿sabes? Gracias. ¿Lo quiero así? De aquí. Así. ¿Lo puedo hacer con los ojos? Ya pueden iniciar con los ojos. ¿Qué cuesta hacer? Este vale 40. ¿Qué cuesta hacer? Este vale 40. ¿Qué cuesta hacer? ¿De esos contras? Hay de 10, hay de 15. Pero son chiquitos. Ajá. ¿Esta no se despega a lavar? No, no se despega. Ninguna de estas se las va a despegar a lavar, ¿no? No se despega. No se despega a lavar. ¿De aquí? No se despega. ¿De aquí? No se despega. No se despega a lavar. A ver, ¿sí? ¿Es ojita acá? Sí. Sí. No lo saqué. No se despega. con la cabecita con la cabecita lo pueden poner del ladito o solamente la olla de arriba pueden hacerlo de diferentes colores ahí les pusimos cuatro colores pueden hacer matices pueden hacer de diferentes colores si quieren uno arriba de un color otro abajo, llevar un orden o de colores ¿cuántas señoritas son ríos? no señor son ríos son ríos yo me los estaba robando se los estaba robando y la muestra de la olla de arriba se va siempre y cuando todavía no se lo hacen hasta el pequeño si quisieran tener todos alineados todos los trabajos ahí sí compran su postecito los chiquitos valentinos tienen pintura y tela los van a ver esto no se sugenir hay colores paja brillantes y hay y hay mire está aquí para acá para acá para acá los chiquitos valentinos